Y Vladimir, Lorena, y Vladimir, a tu señal, DJ Oficial Sansevo, Puchela Play. Y Vladimir, Lorena, y Vladimir, a tu señal, DJ Oficial Sansevo, Puchela Play. Y Vladimir, Lorena, y Vladimir, a tu señal, DJ Oficial Sansevo, Puchela Play. Y Vladimir, Lorena, y Vladimir, a tu señal, DJ Oficial Sansevo, Puchela Play. Y Vladimir, Lorena, y Vladimir, a tu señal, DJ Oficial Sansevo, Puchela Play. Y Vladimir, Lorena, y Vladimir, a tu señal, DJ Oficial Sansevo, Puchela Play. Y Vladimir, a tu señal, DJ Oficial Sansevo, Puchela Play. Y Vladimir, a tu señal, DJ Oficial Sansevo, Puchela Play.